Y desde el momento que se firme el acuerdo y que tiene contemplados todo lo que incluye el artículo 4, que habla sobre toda la parte económica y estabilidad económica del país, es algo que implica que el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos y los organismos internacionales están de acuerdo con la política económica y el plan de gobierno de nuestra presidenta Irizio Mara Castro. Ya desde ese punto de vista es lo más importante. ¿Por qué? Porque vamos en una comunión para llevar a cabo las cosas que están planteadas en nuestro plan de gobierno. Y ese plan de gobierno tiene una gran cantidad de indicadores que vamos a irle dando seguimiento en todas las áreas económicas y sociales, donde hay compromisos para la reducción de pobreza, compromisos de mantener el déficit fiscal, etcétera. En ese sentido, la mayor parte de los puntos son favorables para el país. Nos costó mucho llegar a consensos con el equipo del Fondo Monetario, pero habían temas como, por ejemplo, el tema que dice usted de la devaluación. Ellos venían con una posición que devaluáramos inmediatamente de, creo que estábamos, 24 a 27. Y nosotros nos opusimos rotundamente que no, que no íbamos a devaluar. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, que lo que quedó ahí es, no es que no haya una devaluación, sino que hay un mercado de oferta y demanda y se va a las, ¿cómo se llama? A las subastas y entonces ahí puede haber una diferencia de precios de subir y bajar. Sin embargo, el valor de la moneda no está con un valor fijo. Y eso es, quiere decir que puede variar hacia arriba y hacia abajo. Pero nosotros no estamos comprometidos dentro del acuerdo. No hay un renglón donde diga que nosotros estamos comprometidos. Ahí hay un tema que precisamente lo mencionó Roberto, que habla sobre competitividad. Pero competitividad no quiere decir bajar, puede ser bajar y subir. O sea, puede ser ser competitivo. ¿Qué es ser competitivo? Pues hay que analizarlo en el momento. Usted destaca entonces que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que el Fondo Monetario respalda las políticas económicas del actual gobierno. Así es. Y que esto garantiza una estabilidad económica. Y aparte de eso, si usted ve que garantiza la estabilidad económica y que inmediatamente después de que firmamos con el fondo o de que ya se salió el estudio, el dictamen o la opinión de los técnicos, el riesgo país bajó considerablemente. ¿Eso qué quiere decir? Una confianza de los demás países y de todos hacia el país para poder venir a invertir. Ahora, es cuestión de tiempo. Acuérdense que encontramos un país completamente destruido en todos los aspectos. No había… el presupuesto estaba orientado para otro tipo de situaciones. No estaba orientado para lo que nosotros… para el enfoque social de la presidenta Xiomara Castro. Tuvimos que hacerlo de nuevo. Tuvimos que comenzar con la recuperación de la caja única del gobierno. El gobierno tenía fondos, pero distribuidos en un montón de bancos privados donde ellos contrataban directamente y hacían lo que querían con los fondos. Ese fue el foco de corrupción más grande de toda la historia que hemos tenido, adjudicación directa. Para recuperar el tema de hacer los concursos públicos para la ejecución de los proyectos. Eso nos toma tiempo. Nos ha retrasado. Y aparte de eso, habían desmantelado lo que es la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado. Entonces, todo eso toma tiempo. Y ya es este año. Estamos empezando a rendir futuro. El próximo año va a ser completamente mucho mejor la ejecución del presupuesto. Pero esas mismas personas son las que estaban durante los 12 años con Juan Orlando, se las mandaron a los mismos. Y ese gobierno del Partido Nacional tenía compradas esas ONGs, tenía comprados empresarios y con quienes hizo negocios para eso. Obviamente, la opinión de ellos con respecto a nuestro gobierno, que se convierte entonces en un tema ya ideológico, va a ser negativo. ¿El gobierno de la República rechaza esa evaluación del Banco Mundial? Sí, yo que soy responsable de eso, la rechazo. Tenemos un plan, un plan que se comenzó desde el año pasado y se ha ido evaluando y dando seguimiento con medidas. Ahí están las derogaciones de leyes, ahí están los pasos que se han hecho. Ahora bien, hay un tema que tocó Roberto y es el que está fuera de la jurisdicción del Poder Ejecutivo, que es la jurisdicción del tema del Congreso. Pero el Congreso es una parte que podría ser considerada como marginal contra todas las medidas que ha hecho el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos ver, ok, si vamos a seguir en el tema de las evaluaciones, hay que hacer una revisión de a quienes les están enviando esas encuestas. ¿Usted sabía de esos datos, don Marcio? Sí, claro. Nosotros estábamos pendientes. ¿Usted sabía de que eso venía y que el resultado estaba así? Sí, sí, y se mandó la carta. Y por otro lado… Aunque no es oficial, todavía usted dijo, ya tenemos esta información, ya tenemos los resultados de esta evaluación en la que salimos reprobados y por eso estoy reclamando. No, que tenemos el conocimiento de que no va a salir satisfactorio para nosotros si consideramos que debemos sentarnos a revisar esa parte de a quiénes se le envía. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos sondeos y todo el año pasado hicimos sondeos de qué opinaba la población. Se hacían encuestas mensuales de hasta 1.200 personas preguntándoles sobre la corrupción. En diciembre del 2021, ya le digo, aquí tengo la gráfica. En diciembre del 2021, cuando la presidenta ganó las elecciones, dice, el porcentaje de hondureños que piensan que la corrupción del gobierno es el principal problema del país, o sea, la corrupción opinó que el 41 por ciento era de que opinaban eso. A diciembre del 2022, con el primer año de gestión de la presidenta, esas personas opinaban 26 por ciento, ya había bajado a 26 por ciento, bajó 15 puntos y esa es una opinión aleatoria, al azar. Entonces, tenemos dos percepciones de la situación y por eso es que nos basamos en datos. ¿Y qué espera usted, por ejemplo, como resultado de esa gestión que va a ser de reclamo a esta evaluación del Banco Mundial? Mire, lo que yo espero es que por lo menos la selección de las personas a quienes se envía la encuesta para que la llenen sea a personas que no sigan siendo los mismos que han venido durante 12 años haciendo lo mismo porque se beneficiaban de ese gobierno, sino que sean personas que generen opinión, que nosotros no tengamos nada que ver como gobierno, pero que la opinión sea sumamente objetiva, que digan realmente y que digan los puntos porque la encuesta es bien amplia y entonces ahí, pero hay unos que dicen solo ponerle, ponerle en contra para poder afectar el gobierno. ¿Por qué? Porque eso se convierte en un tema ideológico.